Música En cambio de decir Él me encanta Yo lo quiero pues dímelo a mí Que no hago daño Baby cuando te vi Con tu falda No exagero me quieres morir Yo sé que Estoy loco por ti Estoy loco por ti Estoy loco por ti Estoy loco por ti No estoy más bueno que el café de Juan Valter Es mi vida y ahora ya es el donde tú la ves Yo ya sé Que contigo Estamos hot Con tu abrigo A lo agresivo A lo agresivo Ya se parece que lo encuentras atractivo A lo agresivo A lo agresivo Eres prohibida como falso negativo Tú y yo Queriéndonos Como locos iconos Somos los dos Tú y yo Queriéndonos Queriéndonos Dámomelo en el trono Baby Estoy loco por ti Estoy loco por ti Estoy loco por ti Estoy loco por ti Tú y yo Sabes bebé Tú y yo Sabes bebé que soy pa' ti Tú loco por ti también Yeah Y bella que ando en los parties Siento que se mueve esto Si lo sentiste Si lo sentiste pues río La de tu sueño La habitación Baby Yo soy tu inspiración Para esta canción Tú y yo Queriéndonos Como locos iconos Somos los dos Tú y yo Queriéndonos Dámomelo en el trono Baby Estoy loco por ti Loco por ti Chau ¿Cuál papá? Gracias.